Uh, uh, Jess en cada blonde Uh, uh, Jess en cada blonde Ya, ey, ah Dururu, duru, durunu, ya, ey, yeah Uh, uh, Jess en cada blonde Ojos colorados como un diálogo Uh, uh, sushi parado Lyfons importadas, bajas de jabón Uh, uh, tres en cada blanco Ojos colorados como diálogo Uh, uh, sushi barato Lyfons importadas, bajas de jabón Pila de cristales, semi-deo, shining pinky Estoy con una guacha, pelo rosa como Kirby 4.20 en el reloj, me voy de picnic Si, químese, son freaky Cero diamond with sushi, pide Iki Estoy vistiendo cuties, cine-styling Ellas compran megan solo pa' sentirse Kylie Quieren enamorarme, pero sigo baby Uh, uh, tres en cada blanco Codos locos colorados Uh, uh, sushi barato Uh, 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 tres en cada blanco Ojos colorados como diálogo Uh, uh, sushi barato Uh, uh, waifons importadas, bajas de jabón Uh, uh, tres en cada blanco Uh, uh, ojos colorados como diálogo Uh, uh, sushi barato Uh, uh, waifons importadas, bajas de jabón Not splashlee You know, baby Nah, baby N Predator How do Google Chime 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 If you had Nacho אחit cuando la semana decide Gracias.